Y un celular posibilitó el rescate de los policías que huyeron luego de ser retenidos por comunarios del norte de Potosí. El representante del Defensor del Pueblo confirma que el secuestro de nueve policías, entre ellos dos mujeres, fue protagonizado por comunarios del norte de Potosí. Un grupo fue liberado por mediación del párroco de Lucía. Los otros efectivos consiguieron huir a las dos de la madrugada y pudieron ser encontrados en la noche del jueves en la comunidad de Tondo Oco, Oruro, luego de horas de búsqueda. Entendemos que un celular han tenido que haber resguardado de alguna forma, que cuando les requisaron absolutamente todas sus pertenencias, pues no han podido dar con el celular. Y ese celular prácticamente es el instrumento que les ha salvado la vida, si va a lo eterno. Cruzaron prácticamente a pie desde las dos de la mañana y por testimonio de los policías afectados, pues los comunarios, sus captores, los siguieron. El representante del Defensor del Pueblo, Oruro, José León, señala que los efectivos policiales cumplían sus tareas rutinarias.